Buenos días. Vamos a dar inicio al examen de grado de los alumnos de la MADIS. Voy a leer de Leticia Karina Flores López, de Karen Ameyali Villafán Cáceres, de Rocío Arias Puga y de Daniel Martínez Espino, con el proyecto La Idónea Comunicación de Resultados para ser más estricto, titulado Organ Tech, Sistema de Información sobre el Proceso Agrícola, Proceso de Agricultura Orgánica en Huertos para la Zona Periurbana de la Ciudad de México, Estudio de Caso, San Pablo, Oztotepec, Milpalta. Entonces, bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a iniciar con Leticia. El jurado va a estar conformado por yo como presidente, Felipe Victoriano, y va a haber una vocal, que es la maestra Nora Morales, y la secretaria, la maestra Adriana Sánchez, que nos acompaña por Skype. Entonces, bueno, inicialmente la primera presentación va a ser de 20 minutos, donde tienes que desarrollar, digamos, presentar el proyecto, presentarlo en general, presentando su planteamiento del problema, los alcances conceptuales, teóricos. Y luego, los miembros del equipo van a hacer presentaciones de 15 minutos. Una vez terminado este proceso, van a ingresar los cuatro estudiantes a responder preguntas. ¿Sí? Más o menos eso va a ser la dinámica. ¿Estamos entonces? Entonces, vamos a tomar el tiempo para ser justos con todos. Entonces, bueno, desde ahora puedes empezar. Ok, bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Leticia Flores, pertenezco a la línea de estrategias de comunicación, y mi equipo está conformado también por Ameyal y Villafán, igualmente de la línea de estrategias de comunicación, Rocío Arias, de la línea de diseño de información, y Daniel Martínez, del área de sistemas para la interacción. Presentamos el proyecto para obtener el grado de maestría, Organtec, Sistema de Información sobre el Proceso de Agricultura Orgánica en Huertos, para la zona periurbana de la Ciudad de México, con un estudio de casos situado en San Pablo, Totepec, Milpa Alta, en la Ciudad de México. A grandes rasgos presentaré la investigación, el protocolo que nos llevó a realizar el proyecto en su totalidad. Hablaré brevemente por qué elegimos tocar el tema de la agricultura. Detectamos que existían en el tema del campo problemáticas globales que se veían reflejadas en problemáticas locales en las comunidades, en específico en nuestro estudio de caso en San Pablo. En un contexto de globalización económica, específicamente con la entrada al modelo neoliberal en México en los años 80, se agudizó la reducción del gasto social, la inversión al campo, y esto llevó a precarizar las actividades de los trabajadores de la agricultura, llevándolos u orillándolos al abandono de sus labores agrícolas, en búsqueda de oportunidades laborales en las grandes urbes, en este caso en la zona periurbana, en la Ciudad de México. También esta problemática la vimos reflejada en el deterioro de las tierras cultivables por el uso de fertilizantes químicos, e impactaba también estas problemáticas en el rezago en la seguridad alimentaria, es decir, las tierras que antes poseían y que podían producir para autoabastecerse a ellos, a sus familias, a la comunidad más cercana, pues este proceso se veía mermado por el abandono. Llegamos a un estudio de caso gracias a una asociación que tuvimos con especialistas agrónomos de la UAM Xochimilco, quienes realizan estudios de caso propios de sus temas en la zona periurbana, y conocimos así a los agricultores de San Pablo, Estotepec, Milpa, Alta, quienes estaban echando a andar junto con los especialistas agrónomos, un modelo de huertos, de hortalizas, justamente para atacar sus problemáticas locales del campo, de las actividades en el campo. Entre ellas, nosotros detectamos junto con ellos que había pérdida en la riqueza de sus suelos agrícolas, por lo que mencionaba el uso de los fertilizantes químicos durante mucho tiempo, para poder hacer rendir más las tierras agrícolas, pero también tenían en toda la cadena productiva fallas en el último eslabón que era en la comercialización de sus productos. Esto los llevaba o los orillaba a abandonar las actividades que tenían en el campo, a dedicarse por completo a otro tipo de actividad, y muchos de ellos vendían o venden sus terrenos para, digamos, hacerse de algún otro bien que pudiera generarles un ingreso, o bien construían sus inmuebles, sus casas de habitación en estos terrenos, desaprovechando totalmente la productividad de estas tierras agrícolas. ¿Cómo llegamos al proyecto Organtec? Definimos en primera instancia que teníamos que acercarnos a través de la creación de un modelo metodológico. Nuestras bases para ello, para crear nuestro propio modelo metodológico, retomamos bases y guías metodológicas ya existentes, y entre ellas está la investigación-acción participativa, y que a través de ella detectamos las problemáticas, más bien desde la detección hasta la propuesta, la evaluación, y las posibles soluciones a las problemáticas de los agricultores, las trabajamos en conjunto, investigadores, agricultores e incluso los especialistas agrónomos. Nos pareció relevante esta metodología debido a que predomina la eliminación de la jerarquía entre el investigador y el estudio de caso, en este caso los agricultores, y más bien pondera su experiencia y sus conocimientos. También retomamos dos modelos metodológicos muy específicos que se centran en cuatro fases para la consecución de un proyecto, y estos son la comunicación para el desarrollo y el diseño participativo, que visualizamos que tenían muchas similitudes en detectar el problema, en proponer una posible solución, en aplicar y evaluar esta posible solución, y posteriormente entregarla al estudio de caso. Con base en estas tres guías o bases metodológicas que retomamos, construimos nuestro propio modelo metodológico híbrido, el cual consta de cuatro fases y que nos llevó a conseguir Organtec, el sistema de información, todo el proyecto que presentamos hoy en la maestría. Al aplicar la primera fase, que es definición del problema, con los objetivos de hacer un diagnóstico de entorno y de necesidades, definir actores y planificar nuestra investigación, nos acercamos al estudio de caso y detectamos las problemáticas que como equipo interdisciplinario podríamos incidir en ellas, ya que tenían demasiadas y algunas eran complejas y quedaban fuera de nuestras manos. Entonces, al poner en práctica la fase de definición del problema, detectamos cuatro problemas, siete problemáticas muy enfocadas a la falta de información, en las cuales sí podríamos incidir. La primera era que carecían de información sistematizada sobre el proceso agrícola orgánico en huertos, para lo que requerían una metodología o un paso a paso de cómo producir orgánicamente. También necesitaban llevar un registro de sus actividades agrícolas, realizar una bitácora para tomar en cuenta la inversión y el seguimiento a su proceso. También consideraban importante compartir experiencias con otros agricultores. Estaban abiertos a las TICs para las posibles soluciones a estas problemáticas, poseen en la actualidad dispositivos móviles, tienen acceso a internet, computadoras, y se veían muy interesados en los videos y en las imágenes como soportes para transmitir información y para recibir información. Ellos también querían ser creadores de su propio contenido. Y además deseaban crear toda una campaña de difusión de información sobre los beneficios de la agricultura orgánica en su comunidad, en específico en su estudio de caso, pero también para generar sinergia con toda la comunidad y los demás agricultores. Esto nos llevó a definir nuestra pregunta de investigación y nos preguntamos si era posible diseñar un prototipo funcional de un sistema de información que facilite la toma de decisiones de los agricultores periurbanos de la Ciudad de México con base en contenido relevante para las actividades agrícolas orgánicas en huertos. Nos preguntamos al final si lo logramos y si lo logramos, y cómo lo logramos, lo logramos a través de la aplicación de nuestro modelo metodológico híbrido de cuatro fases. Posteriormente, la fase diseño de propuesta interdisciplinaria nos permitió empezar la planificación del sistema de información, el diseño de información y la estrategia de comunicación para implementar este sistema en la comunidad. La fase desarrollo y evaluación nos permitió concretar y en un proceso paralelo aplicar y evaluar para obtener mejoras. Y finalmente, en la fase entrega, fue presentar el proyecto con los agricultores y aquí en la maestría. Con esto termina la presentación de la investigación y abordaré de forma individual mi aprendizaje dentro de la MADIC, no olvidando que esta fue una construcción colectiva, hablando desde que éramos cuatro personas de distintos perfiles profesionales hasta un trabajo participativo totalmente con los agricultores. En las computadoras podrán tener el sistema, podrán navegar para que vayan siguiendo algunas cuestiones que nosotros vayamos enfatizando sobre él. Retomaré básicamente una de las aportaciones que me parece fundamental de nuestro proyecto, que es el modelo metodológico híbrido que creamos en conjunto y abordaré este a través de las competencias que yo tenía previamente a iniciar MADIC y las competencias que desarrollé durante el desarrollo de este modelo metodológico que llevó a Organtec. Yo tenía, contaba con conocimientos previos en el ámbito de la comunicación y del periodismo, que es mi profesión, y al hacer una reflexión sobre las competencias que apliqué, las competencias previas que apliqué en el modelo metodológico híbrido, me di cuenta que podía clasificarlas por fase incluso, cosa contraria que pasó con las nuevas competencias que desarrollé. Por ejemplo, destacaría que en la fase de definición al problema apliqué la planificación del trabajo, también apliqué mis conocimientos periodísticos y de trabajo de campo para detectar las problemáticas con los agricultores. Definimos en conjunto un proyecto de investigación disciplinar con enfoque social, pero aquí el punto que quiero destacar es que era disciplinar, o sea, visto desde el punto de vista solo de una disciplina. En la segunda fase o fase de diseño de propuesta interdisciplinaria, contaba ya con la competencia de sistematizar información para plasmarla en el lenguaje escrito, que era mi fuerte en la parte de comunicación, y también conocía el conocimiento, tenía conocimiento de los canales de comunicación y de cómo crear contenidos para estos medios, pero la experiencia previa que tenía era enfocada a los medios masivos que muchas veces son unilaterales. ¿Y qué pasa o qué pasó en el modelo metodológico híbrido y en Organtec? Pues que todo fue retroalimentación y fue participativo. En la fase de desarrollo y evaluación y en la fase entrega, se volvieron a repetir estas mismas competencias, y como el trabajo periodístico y de campo, que siempre todo el tiempo estuvimos haciendo, yendo y viniendo con los agricultores para evaluar y para obtener su retroalimentación, y también en la sistematización de la información y en el conocimiento de los canales de comunicación para la estrategia y para también el prototipo de sistema funcional. Lo importante aquí y lo que fue más revelador para mi experiencia fue las competencias nuevas que desarrollé y cómo las apliqué en no sólo una fase, sino dentro de todas las fases. No las pude clasificar en fase de diseño, fase de definición, fase de entrega, sino más bien fue una mezcla que realicé en todas las fases, todos los nuevos conocimientos que adquirí. La primera y me parece no la más relevante, pero sí muy, muy importante, fue la integración interdisciplinar para construir instrumentos de recolección de datos que nos permitieron básicamente desarrollar todo nuestro modelo metodológico híbrido, desde la detección de la problemática con los agricultores de San Pablo, hasta que propusimos el prototipo de sistema funcional, hasta que les propusimos la estrategia de comunicación y evaluamos este sistema, tanto en su contenido como en usabilidad. Previamente manejábamos ciertos instrumentos de recolección de información cualitativa y cuantitativa, pero al encontrarnos como equipo interdisciplinario, vimos que unos tenían en mente otros instrumentos que algunos jamás habíamos ocupado u utilizado, lo que nos llevó a crear sesiones de trabajo con los agricultores, entre nosotros y con los agricultores, mucho más enriquecedoras, donde hibridábamos instrumentos, donde juntábamos o conjuntábamos una serie de instrumentos para hacer sesiones de trabajo más enriquecedoras, que pudiésemos obtener mayor información para poder analizarla. Esto sucedió, por ejemplo, en el primer acercamiento, cuando ocupamos instrumentos como el AEI o U de diseño, en el segundo acercamiento con los agricultores, cuando hicimos una lluvia de ideas o conexiones forzadas, en la estrategia de comunicación, cuando bocetamos junto con los agricultores sus necesidades de comunicar hacia la población. Por primera vez yo realicé un mock-up para hacer el primer prototipo del sistema, para obtener retroalimentación del mock-up, realizamos paper prototyping, que era otro instrumento que aplicamos muchos por primera vez, y por ejemplo, ya que teníamos el prototipo, fue la prueba de usabilidad y las pruebas de contenido con los agricultores. Otro conocimiento, otra competencia que desarrollé fue el pensamiento algorítmico para la definición de un modelo metodológico híbrido, que fueron fases muy específicas, las que nos llevaron a determinar, estas fases nos llevaron a determinar los pasos a seguir para lograr el prototipo. También, y me parece muy importante, o el más revelador para la línea de estrategia de comunicación, fue la estructuración de creación de un proyecto participativo, desde el mock-up, en la evaluación de este mock-up, pero en la estrategia de comunicación, junto con los agricultores, evaluamos los mensajes a difundir, difundir los medios, los espacios y los recursos con los que contábamos. Realizamos como tácticas específicas de esta estrategia, talleres de sensibilización tecnológica, para, digamos, explotar al 100% el uso de las TICs en los agricultores. Realizamos un documental que se llama Retomando las raíces, donde retomamos la importancia de mensajes como la importancia de la agricultura orgánica. Y realizamos la planificación de una primera jornada de agricultura orgánica, que es el contexto, o lo visualizamos como el contexto ideal, para lanzar nuestro prototipo de sistema funcional, y que fuera utilizado por los agricultores. Por último, o una de las últimas, que me pareció importante, fue que aprendimos a sistematizar información, y crear contenido pensando en el medio, como lo fue crear el sistema de información, en su módulo informativo del proceso orgánico, y en su módulo interactivo, de calcular una producción anual. Y como esta información que le arrojaba al usuario, se alojaba en una base de datos, y fue un proceso de investigación, y de creación de esta información. También el contenido de los conceptos específicos agrícolas, que tuvimos que ir y venir con los especialistas agrónomos, para plasmarlos de forma correcta, y de forma que fueran entendidas por los agricultores. Y la última, que me parece fundamental, fue el proceso paralelo de ejecutar y evaluar, para medir resultados. Lo detecté en cuatro momentos importantes de nuestro modelo metodológico, que fue la detección de las necesidades, regresamos con ellos y definimos la problemática, y regresamos con ellos y les propusimos la solución. Después, para las necesidades de comunicación, se las planteamos y las construimos en conjunto, regresamos con ellos para realizarles una estrategia de comunicación, y después sometimos otra vez a retroalimentación las tácticas. Por último, dentro y en específico del prototipo de sistema de información, bueno, llegamos con un mock-up primero con ellos, después realizamos el paper prototyping para obtener retroalimentación, lo desarrollamos, y las pruebas se centraron en la usabilidad, se realizaron los cambios pertinentes y se evaluó después el contenido. Un breve ejemplo aquí es el mock-up, cómo fue antes, después cómo nos hicieron la retroalimentación, y cómo quedó una de las pantallas finales, para después presentarlo a los agricultores, y hablar sobre sus dudas, hablar sobre si el contenido les era funcional, y poder así concluir la presentación de Organtec como un prototipo funcional. Gracias. Bueno, muchas gracias Leti. Entonces ahora 15 minutos con Ameyali. Gracias. 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 Muy bien. Ameyali. Buenos días. Bueno, quiero agradecer primero que nos estén acompañando hoy, y bueno, yo quiero iniciar mi presentación con cuatro ideas relevantes que considero de este proyecto, y que derive ya al concluirlo, y bueno, las voy a ir desarrollando. La primera es, ¿qué elementos de interdisciplina se reflejan en Organtec? Para nosotros fue muy importante desde el inicio tener claro que estamos, bueno, que estábamos empezando un trabajo interdisciplinario, y en donde cada uno desde nuestros marcos de conocimiento, nuestro background de las distintas áreas de las que provenimos, íbamos a tener ideas, íbamos a tener conocimientos que podíamos integrar entre todos. Esto nos llevó a, bueno, a través del diálogo que fue muy importante en el equipo, el diálogo y el debate, a integrar las técnicas o los conocimientos de las distintas áreas, y que se ven reflejadas en el proyecto final, no sólo en la herramienta, que si bien sí estar ahí, sino a lo largo de todo el proyecto. Intentamos que fuera un proyecto integral, que estuvieran todas las áreas presentes en las cuatro fases que ya describió Leti. Y bueno, al nosotros ser especialistas de algún área, siempre íbamos a tener algún vacío en algún momento, que se podía, que a través de estos vacíos podíamos generar puentes entre áreas, para poder solventarlos y encontrar la solución a algún problema. Bueno, esta interlocución interna fue como un elemento importante en el desarrollo de Organtec. Otro elemento de la interdisciplina que se refleja en Organtec es lo que llamo la interlocución externa. Aquí era para nosotros muy importante retomar los conocimientos que tenían los agricultores, esos conocimientos ancestrales de la agricultura que no queríamos dejar de lado, perdón, no por nosotros estar en la universidad y estar en contacto con los agrónomos de la UAM Xochimilco, podíamos dejar de lado todo este conocimiento que ellos ya tienen y que al final del día les estamos dando una herramienta de información, pero con base en el conocimiento de ellos. No les estamos dando nada nuevo, sino que estamos sistematizando todos estos conocimientos ancestrales, más los conocimientos científicos, más las cuestiones de las disciplinas que integran la maestría. Fue así que con esta interdisciplina, pues, construimos el objeto de estudio. Considero que hay cinco momentos en los que se refleja esa interlocución externa, que son los dos primeros acercamientos. Y bueno, esto a través de la investigación de acción participativa, ¿por qué? Porque la comunicación horizontal nos permitió conocer de primera mano los problemas y las necesidades de los actores, sin dejar de lado sus conocimientos ancestrales y juntos buscamos y construimos la posible solución. En los dos acercamientos que realizamos al inicio, establecimos contacto con los agricultores, quienes fueron los principales actores de nuestra investigación, cómo los contactamos a través de la academia, con los investigadores de la UAM Xochimilco, quienes nos ampliaron un poco el panorama de la agricultura en la Ciudad de México y pues también eso nos permitió establecer los límites de nuestra investigación. Si bien había muchos otros problemas, muchas otras comunidades en las que nosotros podríamos trabajar, pues decidimos trabajar, creímos que era viable trabajar con los agricultores de San Pablo Sotepec por cuestiones de tiempos y distancias propios de la maestría. Bueno, el primer acercamiento, como nos mencionó Leti, fue una cuestión un poco más exploratoria, donde quisimos conocer a los actores en su propio entorno, cómo interactuaban, qué objetos usaban, qué actividades realizaban, y a partir de esto diseñamos el segundo acercamiento, donde ya quisimos detectar con ellos, en este pequeño taller que realizamos, qué problemáticas tienen y cómo nosotros como investigadores de las disciplinas que integran MADIC podríamos ayudar en la solución de sus problemas. Y bueno, ya después de terminar esto, de estos dos acercamientos, detectamos la falta de información sobre el proceso agrícola en huertos, y al detectar esto, bueno, empezamos con ellos a pensar cómo podríamos solventarlo, y fue a través del sistema de información, que está dividido en dos módulos. Bueno, en el sistema, en las computadoras pueden ver que tenemos dos botones principales, que es el proceso de agricultura orgánica, donde a ellos la propuesta es sistematizar la información sobre el proceso, sus fases y sus subfases, de modo que ellos puedan encontrarla de forma fácil, que puedan interactuar, y también algo muy importante que ellos querían era poder compartir su material, era que ellos fueran creadores de su propio contenido y que esta información fuera confiable, de modo que otros agricultores pudieran consultarla y pudieran comentarla, y así comenzar a crear una comunidad fiable de agricultores de la Ciudad de México. Otro de los momentos donde se refleja esta interlocución externa, pues fue en el esbozo de la estrategia de comunicación, ahí lo que buscábamos, lo que realizamos fue con ellos, definir qué mensajes querían difundir en la comunidad, para ellos era muy importante que la gente de San Pablo Estotepec, conociera la importancia del campo, la importancia de retomar esta actividad, de invitar a las generaciones más jóvenes a romper este esquema de que el campo es un trabajo sucio, que no se obtienen retribuciones. Y bueno, con ellos realizamos este esbozo de estrategia, que si bien tenemos un plan, uno de nuestros alcances es poder ejecutarla ya a una escala un poco mayor. Si bien la estrategia gira en torno para dar a conocer el sistema a los agricultores, pues no queríamos dejar de lado los mensajes que les acabo de mencionar, por lo que también realizamos un documental con gente de San Pablo Estotepec, también con agricultores de Tlalmanalco, que también nos ayudaron, porque cumplían el perfil que buscábamos, que fueran agricultores de la zona periurbana, que tuvieran acceso a las tecnologías y que estuvieran mudando al proceso de agricultura orgánica. Lo que buscábamos con la estrategia de comunicación es crear el contexto idóneo para emitir estos mensajes que tuvieran un significado para ellos y repercusión en la comunidad. Las evaluaciones del mock-up y las pruebas de usabilidad nos ayudaron mucho a nosotros a definir cómo queríamos presentarles el sistema, el mock-up. Nosotros hicimos con ellos un prototipo y lo evaluamos, y ahí tuvimos mucha retroalimentación en cuanto a que a lo mejor para nosotros había un término que significaba una cosa y para ellos no les decía nada, o había cálculo, en la parte de cálculo a tu producción, pues ellos no tenían claro a qué nos referíamos, a nosotros nos faltaban algunos rubros, entonces esto nos permitió definir qué información para ellos era relevante que estuviera en el sistema. Y en las pruebas de usabilidad, pues nos enfocamos más a conocer los problemas que tenían al navegar, si podían encontrar la información, si la información presentada les iba a ser útil para su proceso de agricultura orgánico, si tienen algún problema para hacer sus cálculos, para poder navegar en la plataforma. El tercer momento, bueno, este tercer punto para mí es muy importante porque refleja uno de los objetivos de MADIC, que es consolidar los trabajos que tengan un impacto social tangible a un problema actual. Si bien nuestro proyecto es a pequeña escala, con una pequeña comunidad de la Ciudad de México, sí considero que la plataforma les va a ser útil para realizar su labor diaria, les va a ser útil a ellos y vamos a poder generar esta sinergia con otro grupo de agricultores propios de la zona o de zonas aledañas. Es importante también mencionar que, bueno, con la investigación de acción participativa, con haber trabajado con ellos desde la fase 1 hasta la entrega, esta propuesta de proyecto refleja sus necesidades, bueno, refleja que iguales eran sus problemas, las necesidades que tenían y cómo juntos las construimos. Nosotros no llegamos a decirles, aquí está una tecnología, úsenla y les va a ayudar, sino qué es lo que necesitan, cómo quieren verlo y al final pues lo evaluamos. Aquí en la presentación que tuvimos en San Pablo, Sotepec, en el marco de la Feria de la Pera de este año, en septiembre, en donde les presentamos un prototipo funcional ya del sistema, que es la versión que están, bueno, sí, la versión que están viendo en las computadoras y, bueno, ellos navegaron en ella a través de un cuestionario, evaluamos si para ellos este sistema respondía al objetivo principal de nuestra investigación, bueno, respondía que les brindaba la información sobre el proceso de agricultura orgánico, para ellos les gustó mucho la herramienta, había una persona de Xochimilco que quería ya empezar a hacer cálculos, que dijo yo tengo ahí un terreno, ya quiero empezar a ver cómo puedo usarlo, entonces esa fue una parte como muy satisfactoria de ver quién realmente les iba a ser útil. Y bueno, yo, ¿por qué les sería útil Organtec? Porque estas posibilidades que nos brinda la tecnología, nos permite actualizar estos métodos ancestrales que ellos tienen, donde la tecnología actual pues no sería útil, si no tuviéramos ese contenido, ¿no? Si ellos, al final del día ellos son los que van a actualizar el contenido, los que van a compartir, los que van a comentar, los que van a realizar el cálculo. Y bueno, otro de los puntos de consolidación del proyecto fue la creación del documental, que por cuestión de tiempo, bueno, no lo podemos ver, pero está en YouTube, por si lo quieren buscar como Retomando las Raíces, y bueno, también la plataforma pues es la consolidación ya de Organtec. Y una idea que se relaciona con lo que les mencioné anteriormente, es que lo que da sentido a este sistema de información, en mi opinión, es la dimensión humana. Aquí retomo una frase de Dominique Bolton, en la que nos dice, bueno, al final, ¿cuándo reconoceremos que el problema es socializar las técnicas y no tecnificar la sociedad? Esto es, ¿qué es lo que van a hacer la sociedad con esta tecnología? No vamos a llegar a implementar una tecnología que para ellos no sería útil, sino cómo estas tecnologías van a tener un significado para cierta comunidad, y esto, bueno, nosotros lo resolvimos a través de, vamos a trabajar con ellos desde el inicio de la investigación, vamos a escucharlos, vamos a que nos propongan y ver cómo lo podemos solucionar, pero siempre trabajando con ellos de la mano, siempre obteniendo retroalimentación, siempre como estableciendo lo que mencionaba al inicio, este diálogo con ellos, el debate, y bueno, al final pues se refleja en el sistema y en los mensajes que quisimos difundir. Y bueno, ya por último, ¿cuál es el futuro de Organtec? Si bien el sistema de información como tal, la plataforma es perfectible, tiene mucha… tiene todavía capacidad de crecer, tiene mucha amplitud para poderle agregar otras cosas, considero desde mi perspectiva que un punto importante que tenemos que tomar en cuenta y que por cuestiones de tiempo y de organización ya no pudimos concretarlas, es cómo vamos a socializar este sistema y cómo los agricultores se van a apropiar realmente de él. Si bien nosotros ya realizamos una presentación, les gustó y quieren empezar, tenemos que hacer algunas tácticas que tenemos planeadas para que se logre. Esto es, bueno, a través de la Jornada de la Agricultura Orgánica, en donde queremos dar a presentar a un grupo más amplio de agricultores el sistema, de modo que en ese momento lo naveguen, puedan a lo mejor empezar a crear su contenido, a subirlo, a darles información útil que los llame a entrar a él. La segunda es la convocatoria de contenidos. Este es un plan que teníamos de lanzar esta convocatoria en el que la gente podría compartir contenidos sobre agricultura orgánica de alguna de las fases. Consideramos que tenemos esta actividad que podría ser potencial y que nos ayudaría a construir toda la información que va a alimentar al sistema. Finalmente necesitamos información creada por los usuarios, no por nosotros. Y bueno, por último, creo que habría que profundizar más en los talleres de sensibilización. Si bien ellos tienen la tecnología, la usan, comienzan a interesarse, creo que habría ahí un área de oportunidad muy grande, de en verdad que lo usen para poder obtener la información sobre su cultivo, desde la parte de Calcula tu producción, o si tienen alguna duda, o justo crear esta comunidad, que esta comunidad confiable y que Organtec llegue a ser una herramienta útil de confianza y con información que el propio usuario va a proveer y que al final del día se busca que se cree esta comunidad. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias, Ameyali. Bueno, vamos a seguir con la siguiente ronda. Yo quisiera solicitar, por favor, recordarle a la audiencia que estamos en un examen de grado, digamos, para los que no se enteran, y yo pediría que por favor cerrar la puerta y que ya no hubiera más tránsito. Entonces, bueno, ahora creo que Gaby. Buenos días. Vamos a continuar con Daniel Martínez Espino. Para este examen yo voy a fungir como presidenta, Gabriela Ramírez, la maestra Nora Morales como vocal y la maestra Adriana como secretaria, Adriana Sánchez. Le damos la palabra a Daniel. Hola, buenos días todavía. Bueno, voy a presentarles en estos momentos una perspectiva de lo que es Organtec y cómo fue que nosotros estuvimos desarrollando nuestro proyecto. Ahora bien, a continuación les muestro la familia Rosay. La familia Rosay fueron los integrantes de nuestro caso de estudio con quienes estuvimos trabajando. Como se comentó anteriormente, ellos viven en San Pablo Estotepec, con una comunidad que está cercana a la Ciudad de México, que se convirtió en nuestro caso de estudio. Nosotros llegamos con ellos con la iniciativa de crear un proyecto colectivo junto con la UAM Xochimilco y los investigadores. Nosotros quisimos no solamente crear un nuevo proyecto o digamos que no poner algo extra de lo que estaban haciendo los investigadores de la UAM Xochimilco. Nosotros queríamos proponer algo diferente, algo nuevo y es como nace nuestro proyecto. Ahora bien, como lo comentaron, nosotros empezamos trabajando con un modelo metodológico híbrido, que ya lo han estado viendo en las diapositivas anteriores. Y ahora bien, ¿por qué crear un modelo metodológico, un modelo donde intervengan diferentes disciplinas? Aquí lo primordial, lo importante es cómo estas disciplinas pueden aportar un conocimiento para que se desarrolle un proyecto que sea sustentable, que sea integrador de diferentes disciplinas y que al final del día se pueda utilizar. Entonces, con todos estos conocimientos, el objetivo primordial fue delimitar nuestro problema. Es por ello que nosotros tuvimos un acercamiento con cada uno de nuestros actores y entonces entre todos pudimos conjuntar estos conocimientos de cada una de las disciplinas que nos pudieran hacer relevante la delimitación del problema, que no se convirtiera en algo efímeno, sino que fuera algo tangible con lo cual nosotros pudiéramos trabajar. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de la comunidad? Esta fue nuestra primera pregunta al llegar nosotros a la comunidad. ¿Cuáles son las necesidades que son exactamente las que ellos están requiriendo y que no sean algo que nosotros pudiéramos resolver a lo mejor en primera instancia, pero no sean lo que ellos necesitan? Entonces, con todos los conocimientos de las diferentes disciplinas, nosotros como vieron en las presentaciones anteriores, una de ellas y la más primordial es que no tenían una información organizada y sistematizada. Entonces, nosotros empezamos a aportar y a generar cómo lo pudiéramos proponer y cómo pudiéramos solventar esta problemática en específico y encontramos un canal por el cual pudiera ser muy palpable y que pudiera darle seguimiento. Uno de ellos fue la tecnología y por ello nosotros decidimos generar este proyecto. Ahora bien, ¿cuál es lo primordial de nuestro proyecto? Nuestro proyecto, como lo comentó Leti, en nuestra metodología va ligada con el cliente. Nuestro sistema o nuestro proyecto como tal nace desde y con el usuario. ¿Cuál es el objetivo primordial? Para que el usuario, desde el principio, se esté integrando a cuáles son sus necesidades, cómo se va a estar resolviendo y al final la entrega sea un proyecto que él pueda utilizar y que lo pueda adoptar en su día a día sin que sea algo ajeno a él. De esta manera, nosotros generamos nuestro sistema que titulamos Organtec. Organtec es una plataforma de información sobre agricultura orgánica que tiene diferentes acciones, que es consultar, investigar, participar, indagar sobre el tema de la agricultura. Como mis compañeras lo han estado comentando, nuestro sistema está tratando de tener todas estas acciones que resuelven problemáticas que tienen los agricultores con los cuales estuvimos trabajando. Ahora bien, nosotros lo definimos en dos partes principales, que es un módulo informativo y un módulo interactivo. El módulo informativo, esta es una de las pantallas que pudieron ver en el sistema y yo lo que quería aquí mostrar es cómo las tres disciplinas pudieron intervenir para poder crear este módulo informativo. El módulo informativo lo que pretende es mostrar de inicio a fin cuáles son las fases de la agricultura orgánica. Aquí tuvimos un reto porque la estrategia de comunicación tuvo que ver de qué manera se puede integrar toda esta información para después sistemas de interacción generar un cúmulo de información que fuese relevante para posteriormente pudiera mostrarse al usuario de una manera interactiva. De esta manera yo generé estas características en específico de este módulo donde pudimos unir las tres disciplinas. Número uno, esta información debe ser objetiva, sencilla y novedosa. Además, responde a necesidades reales en una forma coherente, relacional y concisa. Y por último, obedece a las peticiones de ser fidedigna, colaborativa y atractiva. Como lo comentaron mis compañeras, tiene información y tiene una interactividad con el usuario que tiene como objetivo estos adjetivos que yo les estoy comentando. El segundo módulo que tiene nuestro sistema es el módulo interactivo. En el módulo interactivo, nosotros lo que queríamos solventar es una sugerencia al agricultor de cómo pudiera sembrar con tres datos en específico, que es la ubicación geográfica, la temporalidad y las dimensiones de una extensión. El cómo mostrar esta información y que le genere al agricultor como tal información pertinente. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Este tipo de información que ellos están requiriendo por la parte de estrategia de comunicaciones donde ellos realizan esta delimitación de este tipo de información para posteriormente generar una base de datos que pudiera hacer un cúmulo de sugerencias para el usuario poder realizar o identificar de tal forma que es como diseño de información concreta en este módulo. Ahora bien, ¿cuáles son las características primordiales de este módulo? Como les comentaba, son tres datos que el usuario tendría que ingresar para posteriormente generar un cúmulo de información que le fuera relevante. En este caso, es cuáles son los cultivos más idóneos para sembrar, dependiendo de las características. Y aquí, de igual manera, nos valimos de las tres disciplinas para poder llegar a esta pantalla que ustedes están viendo. ¿Cuáles son las características primordiales de este módulo? Bueno, ofrece información interactiva, puntual y novedosa para el usuario. De igual manera, genera datos útiles, ilustrativos y dinámicos. Y por último, representa un contexto previo para realizar una toma de decisiones, que es el objetivo primordial de un sistema de información. Un sistema de información te brinda, como valga la redundancia, te brinda información para que tú puedas tener una toma de decisiones inteligente y que tengas las suficientes bases para que puedas actuar, que es el objetivo primordial. Ahora bien, como lo comentaron mis compañeras, se realizaron diferentes tipos de evaluaciones. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos saber es, ¿es realmente lo que necesita el usuario, lo que le estamos mostrando? ¿Cumple las expectativas como tal? Y la respuesta es sí. Debido a todas, cada una de las evaluaciones que se estuvieron realizando en cada una de las fases, pudimos obtener información que pudiera ir afinando la propuesta que nosotros estábamos realizando. No solamente en el estar viendo a lo mejor un cambio de color o una tipografía, no, sino el cómo se estaba mostrando la información, si la información era pertinente, si todo lo que se estaba poniendo era en realidad lo que ellos necesitaban. Entonces, para ello necesitábamos una evaluación que se fue realizando durante cada una de las fases para llegar a lo que ustedes están viendo en este momento. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia sustancial que ofrece nuestra propuesta como tal? Bueno, es un sistema web. La ventaja que ofrece un sistema web es que se puede acceder desde cualquier punto, lo que facilita que la información esté centralizada. ¿Qué significa? Que nosotros podemos hacer una modificación y en ese mismo momento el agricultor como tal podrá estar verificando o consultando esta información sin necesidad de que a lo mejor pase un tiempo que pudiera suceder, por ejemplo, con algún impreso. Otra cosa es que se integran los saberes científicos, técnicos y experimentales. Una de las cosas muy importantes de nuestro proyecto y como les comentaba, este proyecto está trabajado con el usuario desde todas las perspectivas. Todos estamos participando para poder generar este proyecto desde el inicio hasta el fin. Y por lo tanto, nosotros todos estos saberes los quisimos integrar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que tenemos, que hemos recopilado y que son muy importantes y que para ellos son indispensables. Ahora bien, en los temas a futuro, yo los clasifiqué en tres puntos importantes. Número uno, la autosustentabilidad. En el sentido tecnológico, ¿qué significa esto? Que el sistema se tiene que estar actualizando con información nueva. Para ello, nosotros tenemos pensado que se les esté mandando a los usuarios como tal una retroalimentación de que toda esta información, número uno, sea lo que sea fidedigna, número uno. Número dos, que sea aplicable como tal. Y ellos nos estarán dando esta retroalimentación para nosotros estar potenciando nuestra base de datos como tal. Otra cosa son los módulos anexos. Los módulos anexos como tal son módulos que nosotros estuvimos encontrando a lo largo de nuestra investigación que serían muy pertinentes agregar, como lo comentaban mis compañeros, en la parte del comercio, el cómo vender esta parte. Este se podría convertir en otro tema de investigación. Otra cosa que es muy importante es, por ejemplo, la parte de las plagas. Es algo que tiene muchísimo peso. Entonces, eso se podría convertir en un módulo extra con algunas especificidades en las cuales se pudiera trabajar. Y por último, como lo comentaba hace un momento, el comercio. Otra preocupación que tienen nuestros agricultores es, ya coseché, ya hice, ¿ahora qué le hago? Bueno, sí, lo puedo autoconsumir, pero nuestra propuesta genera para más de cuatro personas en un área de dos por dos. Entonces, ¿qué le hago a lo que sobra? ¿Qué le puedo hacer? Entonces, nos dieron diferentes opciones, como lo que es la venta como tal o la otra, el trueque que se puede trabajar. Entonces, este es un tema futuro que nosotros consideramos. Y como conclusión, quise concretar todo en cinco partes y contestar a esta pregunta. ¿Por qué es importante y relevante esta investigación? Bueno, desde la parte disciplinar como tal, se hacen aportaciones desde cada una de las disciplinas. Se necesitan ciertos conocimientos para que se puedan desarrollar alguna propuesta como tal, para después estos conocimientos integrarlos en un proyecto en conjunto, que es donde entra la parte de interdisciplinar. Aquí nosotros tenemos que integrar, que es lo que hicimos en este proyecto, cada una de nuestras disciplinas para poder conjuntarlas y poder crear un proyecto integral. pero con una aportación muy interesante, que es lo que me deja la maestría como tal. Detener las aristas suficientes, no para negar la integración entre disciplinas, sino aristas de tal manera que se puedan integrar estos conocimientos, para que se pueda generar un proyecto como lo que estamos nosotros proponiendo, que es un proceso metodológico, donde pudimos integrar diferentes disciplinas, diferentes técnicas para poder llegar a esta conclusión. Otra cosa muy importante es el impacto al usuario. Como nosotros lo comentamos desde el inicio, el usuario nos está integrando una parte muy primordial desde el inicio de nuestro proyecto, en el cual nosotros estamos haciendo la detección de nuestra problemática hasta el final, hasta la entrega. El usuario final es quien nos tiene que dar el visto bueno de que nuestro proyecto es lo que se necesita, es lo que está trabajando y se tiene que convertir en una herramienta más. ¿Por qué nosotros lo consideramos de esta manera? Porque de esta manera el agricultor como tal va a integrar esta herramienta que nosotros le estamos brindando a su día a día. Se va a convertir en algo extra, no se va a convertir en algo distinto a… Ahora bien, ¿qué resuelve? Nuestro proyecto resuelve una problemática social como tal, con la cual se puede integrar diferentes áreas, como lo vimos aquí. Aparte de nuestra disciplina, también integramos un extra, que fue la agricultura y todos estos investigadores. Y por último, las áreas de oportunidad. Si bien nosotros estamos ofreciendo una propuesta tecnológica y algo diferente, algo novedoso, también dependemos mucho del contexto en el cual se está desarrollando. ¿Qué es lo que nosotros estuvimos viendo? La tecnología como tal, muchas veces tiene barreras que se tienen que derribar. Por eso nosotros comentábamos desde un inicio que necesitamos crear esta sensibilización. Y esta sensibilización, si bien se tiene que llevar de la mano con el agricultor, también se tiene que prever que esta también puede ser una barrera que nos puede impedir el crecimiento de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Rocío Arias Puga. El jurado en este caso será como presidenta de Yanira Bedoya Péreda, como vocal la maestra Nora Angélica Morales Zaragoza, y como secretaria la maestra Adriana Sánchez López. Hola, gracias por venir. Bueno, esto ya lo vimos. Yo les voy a mostrar una perspectiva a través de la línea que trabajé, que fue diseño de información. De entrada, diseño de información, ¿qué es? Bueno, tenemos en un inicio datos, en el caso de los agricultores, datos desperdigados, informaciones que no estaban, bueno, más bien datos que no estaban contextualizados, que se podían encontrar en distintas partes, pero no estaban organizados ni sistematizados, ni contextualizados. Para generar información, estos datos se contextualizan, se les da un sentido y empiezan a adquirir importancia por parte de quien los asume y asimila. Para posteriormente quizás lograr algún conocimiento, es decir, ya con distintas informaciones que tienes a través de tus experiencias, esto como marco da entrada a nuevas informaciones, experiencias, y además te da ese poder como ser humano de elegir de qué quieres conocer más, de qué te quieres informar y qué desechar también. Bueno, de entrada, volviendo un poco a lo de las fases de nuestro proyecto, primero para definir nuestro problema, que junto con la comunidad que estudiamos, primero fue hacer como una aproximación, entonces se juntaron varios instrumentos, aquí yo ordené lo que veo más lo que me dicen, esto por qué, por el tipo de instrumentos que utilizamos, lo que veo fue más de una cosa de ir a explorar, utilizamos instrumentos como fue el IOU, que es… bueno, yo estoy viendo que aquí se realizan ciertas actividades, que el entorno es de tal manera, en el caso de la comunidad de San Pablo Estotepec, que es una comunidad periurbana con acceso a las tecnologías, pero quizás no muy trabajadas, era un tema a tratar, y además lo que me dicen que es algo que ya comentaron previamente, previamente a través de entrevistas, ideas, qué es lo que ellos consideran, cuáles son sus problemáticas, cómo las abordarían, etcétera. Entonces, de ahí, ahí ya nos estamos aproximando al problema, ya sabemos más o menos de qué, cómo podríamos ayudar, en qué podríamos tener injerencia. De ahí, ya que tenemos una idea, estamos en el mismo canal, comunidad y equipo interdisciplinario, pasamos de las ideas a las posibles soluciones. ¿A qué quiero llegar con esto? Primero, se idearon así de, bueno, cuáles son los problemas que tengo, en mi producción orgánica, todo esto, recordar que fue participativo, entonces la comunidad prácticamente esos post-its que ven en las imágenes son cosas que los agricultores escribían y nos pedían acomodar y ahí vamos viendo la entrada a la arquitectura de información que posteriormente la voy a comentar, ya se está jerarquizando, qué problemas se están acomodando, qué temática va con cuál, quizás incluso un etiquetado de esto va de tal lado, esto ya nos está arrojando a generar ciertos módulos para nuestro sistema. También, retomando en la diapositiva esto de las posibles soluciones, bueno, se hizo una actividad donde estamos contraponiendo dos ideas que quizás nos parecerían así de cómo es posible, que es la tecnología, entiéndase TICS, con la agricultura, es así de, bueno, cómo la tecnología podría ayudar a la agricultura. Entonces, de un lado están todas las ideas, lo que a ellos les puede referir la tecnología y a su vez lo que ellos entienden como agricultura y cómo unen esa parte. Esto es súper importante porque fue lo que nos llevó a decidir que lo que se necesitaba era un sistema de información y que además era posible ya que eran sus propias ideas las que estaban arrojando este resultado. Entonces, ya que vimos esto, pues entonces dijimos, ok, puede funcionar esto con tales características que ellos también nos mencionaron, que son más visuales, los videos, las fotografías, manuales, etcétera. Ahora, ¿cómo organizo todos los datos que tengo? Tengo los datos de los agricultores, sus conocimientos milenarios o lo que están experimentando. Tengo datos académicos, tengo bases de datos de Zagarpa, tengo bases de datos de otros ONGs, etcétera. ¿Cómo los voy a juntar? ¿Cómo los voy a organizar? Bueno, de eso va un poco que se conforme el sistema, cómo se dividen los módulos, qué es lo que va a ser más ilustrativo, en qué cosas se puede interactuar. Entonces, empieza, justo de eso va la arquitectura de información, dividir por tipo de información cuál se puede mostrar, de qué forma y de otras maneras. En nuestro caso decidimos hacer una parte, como ya se ha mencionado, informativa y otra parte interactiva que quisiera ahondar más adelante. Y ahora, ¿qué características van a tener en común toda esta información? Ok, ya tengo, ya la organicé de alguna manera, yo sé que la tengo ahí, pero ¿cómo la voy a mostrar? ¿Qué es lo que les va a dar uniformidad a todos estos datos que se transforman en información? Entonces, se le hace una identidad al sistema, una identidad va desde idear el nombre, nosotros decidimos que se llamaría Organtech, porque junta dos, para lo orgánico y la tecnología, entonces es Organtech y había quien decía Organtech, o sea, eso no importa, así decidimos el nombre, se les dieron ciertas características al logo, así como las plantitas, se hizo una selección de paleta de colores, que es la que tienen del lado derecho inferior y también además los contenidos que iban a tener en común, del lado superior derecho ven como una muestra de las fotografías de catálogo de los productos que los agricultores podían elegir, todas con cierto fondo, cierta luz, cierto encuadre, lo mismo que los fondos y el tipo de fotografía que van de fondo en las fases de la producción agrícola orgánica. Ahora, pasamos al paso de mostrar lo que hay, pensando en quién lo va a usar, en los usuarios. Previo a esto que vamos a ver ahora, pues están todas esas actividades de un levantamiento de requerimientos, la sesión de un mock-up, así de bueno, más o menos así se vería, pero usted qué opina, si hicieron sugerencias, etcétera, importante recalcar también que esta parte va muy de la mano con la disciplina de mi compañero Daniel, que es el de sistemas, porque debemos trabajar en conjunto sobre todo esta parte, que es el diseño más la programada. Entonces, bueno, quería ver en específico algunas pantallas, vamos a ver diseños finales y diseños intermedios para… con el propósito de ilustrar que ha sido un trabajo que justo se fue evaluando, ha ido cambiando de acuerdo a las sugerencias que nos fueron haciendo. Esta es la pantalla de cuando el usuario ya dio clic en que quiere ver el proceso de agricultura orgánica y abre con una breve infografía que te muestra que son ocho pasos los que van a ver que cada paso que nosotros llamamos fases, tiene subfases que también pueden ver y de qué va un poco el proceso de la agricultura orgánica. Una pantalla más, quizás ahí ya dieron clic a una fase y que hay ahí, la foto representa esa fase, hay una breve descripción, importante también mencionar que definiciones de las fases, pues había muchas, habían unas muy grandes, unas muy cortas, también se trabajó mucho con las compañeras de comunicación, sintetizar estas definiciones, elegir la más adecuada y además evaluarlas con los propios usuarios, que son los agricultores y si se encontraban estas palabras dentro de su jerga. Gracias. Esta es otra, donde ya entran para compartir videos, qué es lo que… mostrar, qué pueden hacer, detalles de color, like, comentar, buscar, etcétera. Y esta parte interactiva, que también sufrió un buen de cambios, decidimos dividirla en tres pasos, que en realidad es sólo uno, pero para hacerlo un poco más ameno, así de ya casi lo logras, ya casi acabamos este proceso, bueno, primero metes cierta información así geográfica y de cuántos metros tu huerto, mide tu huerto y luego escoges los productos. Entonces, este es un diseño anterior, como verán en sus computadoras, sufrió cambios y al final rellenar esto, los formularios. A su vez, esta parte, que la voy a pasar rápidamente también. Y bueno, ya que tenemos toda nuestra idea y que se va trabajando en paralelo, correcciones, etcétera, pues también es cómo vamos a lograr que este sistema de información que estamos planteando, de verdad permanezca en la comunidad. Entonces, para ello, planeamos actividades para lograr con objetivos, me refiero a textos instruccionales o planeación instruccional, donde planeamos talleres con contenidos específicos para la comunidad. Esto es un aporte que me dio la maestría también, una clase específica para eso, para generar este tipo de planeaciones y me parece algo muy importante y relevante para lograr la concreción de nuestro proyecto y es algo que además se puede seguir dando, o sea, se deja ese temario, alguien que lo sepa y lo podrían seguir dando para integrar más y más usuarios a nuestra plataforma. Y por último, bueno, esto que hice, ¿se entiende? ¿Funciona? ¿Qué opinan los demás? Los demás, me refiero, nuestros usuarios objetivo y además también los otros que fueron naciendo a partir de toda nuestra investigación, que son los aficionados, los alumnos, los académicos, esa parte también es súper importante, generar los instrumentos adecuados para saber si de verdad se está entendiendo lo que queremos explicar y si les está funcionando, es mucho de observar, etc. Y bueno, para concluir, experiencias y aprendizajes, sin duda este tipo de proyectos no se pueden lograr si no es con un equipo como el que tuve, interdisciplinar, cada quien si bien luego se trabaja mucho en conjunto, hay veces que son cosas muy específicas y especializadas, que uno hay que saber ceder y decir, oye, esto de qué va, cómo lo resolvemos, siempre tomar opiniones. Lo que mencionó Leti al principio, una jerarquía horizontal y lo que más me gustó también fue trabajar con agricultores, con otros académicos que no fueran nuestros asesores, que también fue una experiencia muy rica, el tema de la movilidad estuvo estupenda también y aprendizajes, la planeación de los proyectos siempre va a resultar en algo muy fructífero y mucho más completo y sustancial para cualquier tipo de proyecto. Sería todo, muchas gracias. 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 Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, digamos, la defensa del proyecto a partir de una ronda de preguntas. Vamos a contactarnos con la maestra Adriana Sánchez López. Ahora la tenemos ahí en la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Y bueno, vamos a iniciar con la maestra, precisamente Adriana Sánchez López. Pregunta. A ver, la modalidad es la siguiente para aclarar un poco los términos de la discusión. Vamos a iniciar la ronda de preguntas en donde se puede preguntar de manera individual sobre aspectos muy específicos del proyecto o en términos muy generales o preguntas que pueden ir dirigidas al colectivo, digamos, a los miembros del equipo. Entonces, vamos a iniciar con la maestra Adriana Sánchez, que nos acompaña desde el ciberespacio. Y entonces, y luego damos también palabra a la maestra Nora Morales, por favor. ¿Sí? No, pero bueno, podemos hacer un... Sí, escuchamos. Muy bien, no te puedes. A ver, no sé si me pudieran subir allá. Creo que aquí debería subir todo lo que tengo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, 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 por favor. Ok. Muchas gracias. Primero que nada, felicitarlos por el trabajo, chicos. Muchas gracias también por la invitación a participar con ustedes. Gracias. Me parece un esfuerzo interesante que cambian en términos de usar la tecnología para recabar información y prácticas que ya existen. Creo que está un poco focalizado el proyecto, en términos de una comunidad en específico. En algún momento plantearon, o quizá a futuro, no sé, de toda la experiencia que han llevado a cabo hasta ahorita, tienen información que pudiera ser un modelo en términos de este tipo de tecnología para este tipo de población, pensando en otras comunidades que tienen características similares, pero que no son precisamente estas. Esa es mi pregunta, y es para el equipo en general. Muy bien. Respondemos a esta pregunta y luego iniciamos con la siguiente. Sí, por favor. Es para el equipo. Hola. Sí, justamente… Lo que pretendimos con el modelo metodológico híbrido es que a través de esta serie de pasos, cualquier problemática de cualquier índole del campo, pero también de otro tipo de problemática o tema, que requiriera un esfuerzo de tecnología o un producto tecnológico, se pudieran seguir estos cuatro pasos para poder lograrlo. En el tema específico de la información del sistema, contamos con información, y bueno, ahondará Daniel, con información generalizada de toda la República Mexicana, sobre en total 52 cultivos que son propios de los huertos orgánicos, digamos, son propios para una huerta, no digamos para una tierra de grandes dimensiones. Y la información técnica específica de estas características de los cultivos, también está generalizado, o sea, digamos, es un conocimiento que cotejamos con los expertos agrónomos de la UAM Xochimilco, y que pudiera ser aplicado en todo el país, en todo México. Si se quisiera trasladar el modelo del sistema de información a otro contexto, sí habría que hacer totalmente otro trabajo de investigación para realizar las bases de datos correspondientes. Bueno, una acotación aquí importante es que nuestra propuesta como tal es un modelo metodológico híbrido, que es una serie de pasos para poder llegar a una conclusión, que en este caso pues fue nuestro proyecto Organtec como tal. Si bien Organtec si tiene una, digamos, una acotación muy específica a la parte orgánica y por tal motivo nosotros, pues la condensación de información que realizamos pues fue muy en particular en esta parte. Y como lo comenté, bueno, tiene pues… la idea es reunir saberes técnicos, ancestrales, históricos, que es mucha de la información con la cual nosotros estamos haciendo uso y se está mostrando en la plataforma. Y bueno, para complementar un poco lo que mencionaron mis compañeros, pues Organtec fue pensado sí con la comunidad de San Pablo Estotepec, pero pensando en que se podría replicar en comunidades que tengan características similares, que sean periurbanas, que tengan acceso a la tecnología y que estén mudando ya a este modelo de agricultura orgánico. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que si en alguna otra comunidad pues les va a ser útil, si bien no va a responder a sus necesidades específicas, porque sí está muy focalizado, va a ser útil porque tenemos la base de datos que obtuvimos de esa garpa, que tiene información de todo el país y que al final del día si alguien quiere hacer un cálculo de producción en Sonora, se lo va a arrojar. Y pues también es importante que toda la información que va a alimentar el sistema va a ser la misma que los usuarios van a compartir, entonces de ahí también se podría empezar a crear ya una comunidad un poco más. Bueno, que este sistema pudiera ser útil para comunidades más amplias. No sé si tienes otra pregunta, ¿no? ¿Está bien? No, estoy bien. Ok, entonces, maestra, por favor, Nora. Hola, ¿qué tal? Pues primero felicitarlos porque expusieron de manera muy adecuada, creo, y nos dieron como una pauta general de lo que trata a su proyecto, porque muchas veces en proyectos de MADIC resulta muy repetitivo y creo que lo hicieron muy ágil. Tengo varias preguntas y quizá las podemos abordar. Vamos a hacer una general y luego tengo algunas individuales. Entonces, la primera es, ¿por qué un sistema híbrido de metodología? ¿Y qué dificultades tuvieron para abordar la cuestión participativa? Porque normalmente en los sistemas o los procesos de diseño es el usuario entra en la parte final y cuando entra en etapas previas, que se llaman como difusas, cuando todavía no se alcanza a generar una solución, a veces los participantes resultan más obstáculos que realmente logren eficientarlo. Entonces, a mí me gustaría que platicaran sobre esta metodología híbrida y el papel de la participación en ella. Y después, si ustedes recomiendan o creen la necesidad en metodologías híbridas para los procesos multidisciplinarios. Sí, bueno, una metodología híbrida surgió por nuestra necesidad de crearla como tal, porque no nos dábamos abasto con una de una disciplina u otra de otra disciplina, entonces nos vimos tal cual en la necesidad de hacer como una conjugación de dos modelos que me parece que describió Leti, una es la del diseño participativo y otra es la de comunicación para el desarrollo. Y además nos fue necesaria por también el tipo de investigación que decidimos hacer, que es participativa, entonces una metodología híbrida te da apertura a integrar instrumentos así multidisciplinares y prácticamente si es recomendable que se creen este tipo de metodologías para este tipo de proyectos, pues sí, yo considero que sí. Y por otro lado, si tuvimos problemas con los participantes, pues sí, como todo, pero creo que estos bloques que mencionabas no los tuvimos porque creo que todos estábamos muy conscientes de qué sabía hacer qué cosa, o sea, por ejemplo, nosotros sabíamos que pues no sabemos nada de agricultura ni pretendíamos saber nada de eso, estábamos muy conscientes que los académicos o los agricultores eran los que sabían lo suyo, a la vez que nosotros, cada quien por su cuenta sabía hacer lo que le iba a corresponder hacer en nuestro proyecto. Bueno, nosotros por la misma naturaleza de nuestro proyecto, consideramos muy importante hacer una hibridación, porque vimos que cada uno de nosotros tenía una metodología diferente por nuestro background, entonces digamos que lo que vimos es cómo conjuntar esas partes como tan importantes de cada una de las disciplinas, porque también vimos otra cosa por la cual creamos nuestra metodología híbrida, es que vimos que a lo mejor en una disciplina se llama de una manera, en otra disciplina se llama de otra manera, pero al final del día el objetivo es el mismo, entonces dijimos, bueno, vamos conjuntando de una manera de la cual podamos obtener información que a todas las disciplinas nos pueda ser útil y que con la cual podamos trabajar, poniendo un ejemplo, la detección de problemas, necesitamos saber exactamente con qué vamos a programar, digo, perdón, con qué vamos a trabajar, entonces a lo mejor el área de sistemas y decimos, bueno, necesitamos hacer una recolección de información, levantamiento de requerimientos, a lo mejor en la parte de comunicaciones de otra manera, en la parte de informaciones de otra manera, entonces sí hay un paso a paso en lo cual nosotros podemos trabajar, pero al final del día el objetivo de cada uno de estos módulos es el mismo, entonces por eso decidimos crear una hibridación. Y nos apegamos mucho a la parte del usuario involucrado desde el principio, porque como lo comentaba, eso hace que al final de nuestro proyecto el usuario no tome esta herramienta como algo ajeno, ¿por qué? Porque desde el inicio se le estuvo preguntando, a ver, ¿te gusta esto? ¿Es esto lo que necesitas en realidad? ¿Te está dando esta información como tal? Y eso hace para que cada vez que nosotros lo vayamos mostrando, él ya se sienta partícipe, y entonces él dice, ah, es que esta parte de aquí yo la hice, ah, yo aporté esta parte, yo sé cómo se hace esta parte, ¿por qué? Porque desde el inicio se le tomó en cuenta, obviamente nosotros desde nuestras disciplinas estamos haciendo una aportación como tal, y haciendo una mejora, pero se le está tomando en cuenta al usuario, a lo mejor en una medida menor a lo mejor, pero sí se le está tomando en consideración, y se le está diciendo, a ver, ¿te gusta este color? ¿Sí está bien? ¿Le entiendes? O esta información que tú tienes, por eso nuestros módulos obedecen a todas estas reglas, y por eso también el crear esta parte de sube tu material, ¿por qué? Porque queremos que él participe, que se sienta incluido, ¿para qué? Para que al final del proyecto él diga, sí, sí lo voy a usar, ¿por qué? Porque yo puedo meterme ahí, ¿por qué? Porque puedo subir un video, ¿por qué? Porque sé que puedo meter información de, yo estoy a lo mejor en Culiacán y voy a empezar a sembrar en marzo, y a lo mejor habrá mucha gente que también lo haga, pero yo tengo la posibilidad de meter esa información y que me va a arrojar otra información que a mí me va a ser útil, ¿y cómo sé que me va a ser útil? Ah, pues porque yo levanté la mano y yo dije, ay, es que ¿sabes qué? Yo gasto en agua, yo gasto en siembra, yo gasto en esto, entonces así fue como nosotros fuimos desarrollando nuestro proyecto y fue como llegamos a este resultado. Rápidamente para complementar algo de lo que han dicho, ¿por qué una hibridación? Bueno, la pensamos así porque en primera instancia todos teníamos la capacidad de aportar con toda nuestra experiencia y que no dominara una disciplina, sino que se estuvieran integradas todas. Y que al principio no lo vimos así, pero después al paso del tiempo resultó que sí se puede aplicar, es como un modelo, es decir, que puede ser replicable este modelo. A lo mejor al principio lo visualizamos sólo para Organtec, pero fuimos generales, digamos no nos fuimos a especificaciones de la comunidad o de la temática en sí, como la agricultura, sino nos fuimos al proceso. La participación, ¿cómo fue la participación? La experiencia de la participación, bueno, en primera instancia dentro de nuestras clases, día a día veíamos y repasábamos estas metodologías horizontales, la participación del usuario desde el inicio, esta jerarquía que se eliminaba desde el inicio, justamente para evitar problemáticas de que los productos o las investigaciones se quedaran ahí, sólo en una investigación o en un producto que no fuera usable. Lo que quisimos hacer es eso, que ellos se sintieran identificados con el producto final tecnológico y pudieran apropiarse de él. La recomendamos, la participación me parece que sí, es un proceso muy rico, es un proceso en lo personal, a mí me reveló muchísimas cosas que actualmente aplicas en la vida profesional. Y me parece que así realmente puedes lograr proyectos más integrales, y no bien totalmente integrales, pero sí más integrales que impacten en ciertas problemáticas reales. Y hubo problemas, sí, al final hubo ahí que tener que acarrear a los agricultores, porque pues también es un proceso largo y la participación a veces, la constancia es difícil, pero creo que aquí los que teníamos que tener el liderazgo eran nosotros, en ese sentido el liderazgo sólo como de integrar y de levantar la mano para que el trabajo siguiera siendo en conjunto. Bueno, en cuanto a la participación, considero que también un aspecto que a los agricultores les gustó y que por ello también accedieron a trabajar con nosotros, desde el inicio que escucharlos, proponerles, construir la solución, pero también este modelo donde convergieron todas estas áreas, que a lo mejor ellos nos decían, han venido otros investigadores y trabajamos así, de que nos entrevistan y ya, bueno, gracias, y después a lo mejor si bien les va, les entregaban un paper y ya, sino que ellos ya veían algo tangible, veían el documental, veían la plataforma y decían, yo fui parte de ese proyecto, considero que eso también fue muy satisfactorio, tanto para nosotros como para ellos, invertimos tiempo con ellos porque la verdad es que siempre fueron abiertos, siempre nos atendían, digo, si al final nos costaba un poco establecer fechas y demás, pero siempre estaban dispuestos a ayudarnos, a escucharnos, a ver ahora esta pantalla, y al final al verlo ya en un resultado tangible, pues creo que eso a ellos también fue satisfactorio para ellos. Voy a tratar de reducir a dos preguntas, pero empezamos por Amayali. ¿Qué sigue después de esto? Veo que tienen planes de apropiación de tecnología, pero todavía no les han dado esto a los agricultores, o mencionaron talleres, mencionaron como muchas cosas. A mí me gustaría saber cuál sería ese plan de apropiación de la tecnología y que de alguna manera ampliaras un poquito más esta idea de interlocutor, que creo que estaba en un inicio y después como se fue relegando, pero la mencionaste ahorita en tu presentación. Sí, bueno, por la naturaleza de MADIC, de los tiempos reducidos, nosotros teníamos un plan de estrategia de comunicación que queríamos presentar en el marco de la Feria de la Pera en septiembre, pero bueno, por cuestiones ya de terminar el proyecto, hicimos el plan, el esbozo, bueno el esbozo lo hicimos antes, pero ya el plan final lo presentamos a los agricultores, este plan en este marco de este evento era presentarles el sistema, hacer talleres, que ellos vendieran sus productos, visitar los huertos, ¿por qué? Porque a lo mejor alguna persona que no está inmersa en la agricultura, pero ve que su vecino ya tiene un huerto que está vendiendo, que está produciendo, pues eso lo puede incentivar a sumarse a la agricultura. O sea, si bien no nos dio tiempo de hacer eso, el plan está, ya lo platicamos con ellos, para ellos el fin de año tienen muchas actividades, entonces planeamos, les dimos el plan, ellos también querían que hicimos una pequeña presentación, vimos el documental, les enseñamos el sistema y realizamos una pequeña evaluación, pero ellos quieren hacerlo todavía más en grande, quieren que proyectemos el documental, que el sistema puedan, a lo mejor justo que llevemos computadoras y todos puedan navegar, que puedan empezar a compartir sus contenidos, entonces bueno el plan lo hicimos con ellos, ya lo tienen y pues solo es cuestión de que podamos ajustar las fechas y bueno los espacios y demás. Tenemos planeados, bueno ya Chío habló sobre eso, pues los talleres de sensibilización, si bien dimos un par, consideramos que necesitamos justo para que el sistema tenga información, porque si no se va a quedar a lo mejor en unos cuantos, entonces si les damos las herramientas, pues ellos pueden usarlas para alimentar el sistema. Y en cuanto a la interlocución, considero que fue básica en este proyecto, nos preguntabas por qué fue híbrido, creo que desde el momento en el que nos sentamos a platicar, a definir qué tema, nosotros tenemos principalmente dos temas, entonces ahí como que el diálogo, debatíamos y era no poner encima una disciplina sobre otra, sino ver cómo desde cada disciplina puedo aportar al proyecto. Entonces, creo que esta interlocución interna se ve reflejada en nuestra propuesta metodológica, intentamos ver que a lo mejor al principio, porque al principio lo hicimos, teníamos solo el modelo de la comunicación para el desarrollo, esa iba a ser nuestra base y sobre eso íbamos a trabajar. Al ir trabajando nos dimos cuenta que nos faltaba, que no era suficiente para el proyecto y pues nuestros compañeros nos decían, no es que mira, por qué no integramos mejor esto, por qué no mejor lo vemos de esta manera. Y fue así como a través de este diálogo fuimos construyendo nuestra propuesta y pues considero que este modelo metodológico es el resultado de la interlocución que tuvimos como equipo. Gracias. Ya la última, para que los demás pregunten. Al inicio, Leti, hablabas de la necesidad de información sistematizada como una competencia tuya, pero también por parte del agricultor. Entonces, la pregunta va y ya la podían como… bueno, Leti la podía contestar, pero también invito a Daniela Rocío. Organtec entonces es una herramienta que ayuda o anima a los agricultores a involucrarse a la agricultura orgánica a partir de toma de decisiones y si lo lograron o de alguna manera lo validaron por esa parte. Entonces, ya, es mi última pregunta. Muchas gracias. Sí, digamos que tanto yo me atrevo a hablar por mis compañeros que teníamos cierta competencia de sistematizar información, cada uno de su manera, quizá a lo mejor Ameyali y yo más apegadas al lenguaje escrito, Chío más apegada al lenguaje visual, Daniel más a la sistematización como tal. Pero detectamos que también los agricultores tenían esta falta de… digamos tenían desperdigada toda la información y sobre todo la tenían en la experiencia y les faltaba un paso fundamental para que se pudiera generar la competencia que es el conocimiento, el conocimiento agrícola orgánico que nos brindaron los expertos agrónomos de la UAM Xochimilco. Con ellos cotejamos las fases, se dice de esta manera, en esto consta, estas son las subfases, etcétera. Como mencioné, si bien los agricultores las manejaban en la experiencia, hacía falta por último este clic con el conocimiento científico para generar realmente la competencia acerca de la información. El tema de la toma de decisiones, sí, nosotros queríamos que la información que se concentraba en el sistema, que era la información científica, las experiencias a través de los videos que pueden subir los agricultores, y todo lo que consta en la parte tanto informativa como interactiva, les ayudase a tomar una decisión previa al inicio de una actividad agrícola, porque también era algo que detectamos que como no tenían absolutamente ninguna herramienta con la cual planificar una producción o planificar su trabajo, sucedía que invertían de más, no obtenían ninguna ganancia, y eso los orillaba a perderle interés por la actividad, dejar la huerta o dejar las tierras y no explotarlas, y desencadenaba pues todas estas problemáticas más complejas y sociales de las que hablábamos. Entonces, lo que decidimos fue, pues entremos en este cúmulo, como bien dice Daniel, en este sistema un cúmulo de información que no necesiten ir tan solo para las actividades que deseamos que hagan en el sistema, no necesiten ir a otro lugar que lo puedan desarrollar en el sistema y que con base en ello digan, bueno, voy a sembrar tal mes porque me arroja más cultivos y estos cultivos tienen mayor rendimiento y los puedo vender más caros que otros, entonces pueden jugar en ese sentido con la información que se les brinda en el sistema. Complementando un poco lo que menciona Leti, sí, respecto al tema de decisiones, de toma de decisiones, creo que sobre todo en esta parte que te ofrece el módulo interactivo donde tú puedes calcular tu producción y ver un aproximado de inversión y de ganancia, creo que eso es muy esclarecedor para su proceso, para el proceso de los agricultores porque quizás ellos en algún momento, y lo notamos un poco, no toman en cuenta su trabajo, o sea, sus gastos solo iban, como no llevan una bitácora, luego ni se acordaban, cuando les hicimos, dentro de todas las encuestas que hicimos, ¿cuánto cuestan sus semillas? ¿qué tipo de semilla compra? ¡Híjole! Creo que compré 20 pesos, por decir algo, pero no llevaban una bitácora, justo fue una de las necesidades, pero además les abría el panorama de, bueno, mantener mi tierra cuesta, o rentar la tierra que estoy trabajando cuesta, mi trabajo cuesta, contratar a alguien que me ayude a recolectar o a sembrar, cuesta, entonces, de alguna manera eso, habría un poco más esto de que tus gastos no solo es como en términos monetarios, sino también físicos, de tiempo, etcétera, y más allá del sistema de información, que es como lo principal de nuestro proyecto, también creo que involucrar la parte de los talleres y la estrategia de comunicación ayuda a la toma de decisiones, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, llevamos el taller este de foto y video, pues como que los agricultores empezaron a ver los beneficios de aprovechar un poco más las tics, las redes sociales, quizás Facebook no tiene por el momento nada que ver con Organtec, con nuestro sistema de información, pero sí es un canal que te ofrece las tics para hacer venta o difusión de tu producto, entonces ellos como decían así, quizás ayudamos a que ellos se decidieran por fin, a ver, lánzate, ¿no? O sea, es una de las muchas formas que puedes ocupar para vender tu producto y generar más ganancias. Gracias. Bueno, ahora, bueno, los involucrados de Yanira, ¿tenías algunas preguntas? Te paso el micrófono. Sí, bueno, buenos días a todos y antes que nada, pues felicitarlos por haber llegado hasta aquí y por sus presentaciones, porque bueno, como lo menciona Nora, fueron muy concretas y claras. Entonces, bueno, quisiera iniciar subrayando que, pues aplaudo que su proyecto tenga un fondo social, yo creo que hoy en día todos los proyectos en los que está involucrado el diseño, la comunicación, las tecnologías, debe de mirar hacia allá, ¿no? Porque son muchas las necesidades en ese sentido. También, bueno, aplaudo que buscaran involucrar desde el inicio a los usuarios, a los usuarios directos, en este caso a los agricultores, yo creo que una palomita enorme por eso. Y también, por supuesto, subrayo esta parte de que tenga el proyecto un fondo ambiental, creo que también fue muy importante. Entonces, bueno, mi pregunta va en el sentido del capítulo 2, lo que mencionan ahí, sobre la construcción de un proyecto participativo. Me pareció muy interesante esto de que hicieran un diagnóstico de las necesidades, del entorno y de las necesidades. Sin embargo, bueno, al ir a la parte donde ya mencionan los alcances futuros, o los planes futuros, no mencionan nada sobre algunos de los aspectos muy importantes que ustedes identificaron en este diagnóstico, como cuáles. Por ejemplo, hablaron que uno efectivamente una necesidad es la falta de información, que fue la que abordaron, y creo que fue muy importante, muy buena, aquí está. Pero no fue la única, sino que hablaron de falta de implementos, de falta de mano de obra, de una falta de organización social y de una indiferencia de los agricultores hacia las necesidades de su misma comunidad. Entonces, bueno, mi pregunta va en ese sentido. Si yo les pidiera que agregaran algo a esta última parte, la de concreción, a los alcances futuros, ¿qué me dirían en relación a estos aspectos que ustedes también identificaron y que son igualmente importantes, como el que abordaron, que fue la falta de información? Va para los cuatro. Sí, sí nos centramos, evidentemente cuando nosotros llegamos con los… es como tengo muchos problemas, o sea, o yo detecto muchas cosas, y entonces teníamos que acotar y seleccionar las problemáticas, una en las que eran viables, eran cercanas, que podíamos conseguir con un trabajo de posgrado de dos años, y otra, algo que nos diera como trabajo interdisciplinar, donde necesariamente teníamos sí que involucrar un producto tecnológico, porque es la idea de la maestría, si bien no es el fundamento, pero sí la idea es crear algo que involucra a las nuevas tecnologías. Entonces, sí detectamos varias problemáticas, pero muchas de ellas, y creo que lo hablábamos como muchas veces en las asesorías, eran cuestiones que se resolvían a largo plazo, que eran muchísimo más complejas, y que un sistema de información en una primera instancia no podía resolver, como por ejemplo el abandono del campo. O sea, nuestro sistema aporta a que en el futuro se logre eso con la inercia y el trabajo colectivo de los agricultores, pero lanzándolo como tal en ese momento en San Pablo, pues no se iban a resolver sus problemáticas más complejas, como el abandono, como el rezago en la seguridad alimentaria. Y creo que fue sensato de nuestra parte saber que no íbamos a lograr esa solución de problemáticas complejas, sino una muy concreta y muy pragmática, como era la falta de información. Pues, yo poquito porque ya hablé de rato. Un poco ayudaba al tema este de… Lo platicábamos mucho con los agricultores también, que en las nuevas generaciones se crea… se estaba generando o está generada una idea de que el trabajo en el campo es un trabajo sucio y denigrante de alguna manera y tratamos de abordarlo un poco, creo yo, con la estrategia de comunicación. Fue un punto ahí que se tomó en cuenta y justo quiero pensar que por eso los agricultores quieren retomar el documental para que más personas lo vean y pues lo mismo que dice Leti, ¿no? Por la inercia de las ideas, ir cambiando ese tipo de pensamiento, a la vez que en la parte de cálcula tu inversión, si ellos en su cálculo notaran una ganancia… porque también hay que decirlo, es apostar a esas nuevas generaciones porque son los que se van a quedar con los terrenos y con los que se quedarían con la decisión de seguir laborando en eso o no. Entonces, de alguna manera, cuando programamos la primera jornada de agricultura orgánica, también era tomando mucho en cuenta a los usuarios de estas edades, como adolescentes, un poco mayorcitos, que tomaran el taller y quizás en el cálculo de ganancias vieran que no es denigrante y además ver cómo las generaciones pasadas, sus papás, abuelos, miran la agricultura como una actividad donde… me acuerdo que fue una parte muy bonita donde el ser humano hace como una conexión con su espacio, con la tierra, etcétera. Es un amor muy bonito el que le tienen los agricultores de cierta edad a su labor, entonces, de alguna manera transmitirlo a estas nuevas generaciones, pues es una forma de ayudar a quitar este estereotipo que se ha ido generando. Yo creo que sí añadiría cierto tipo de cosas que pudiéramos agregar que nosotros tuvimos que ir haciendo durante nuestro camino, que por ejemplo, un caso muy concreto fueron los talleres. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos haciendo nuestro diagnóstico nos dimos cuenta de que ciertamente nosotros tenemos una concepción de un agricultor, como comentan, o sea, sucio, que no sabe y demás, pero ya llegando ahí, pues nos dimos cuenta de que pues sí tienen acceso a las tecnologías, viven bien, esta cercanía con la ciudad les brinda muchas oportunidades como tal. Entonces, yo creo que yo añadiría en nuestros trabajos a futuro, por ejemplo, todo este tipo de cosas que nosotros descubrimos, que decir, ok, nosotros les estamos brindando una herramienta como tal, pero para poder utilizar la herramienta al 100%, a lo mejor hay otros aditamentos extras que a lo mejor ellos necesitarían. Por ejemplo, caso en específico, pues se dio un taller, como comenta Rocío, de fotografía, del uso del video, que si bien ellos les pueden sacar muchísimo provecho para otras situaciones, que bueno, ya es un algo colateral, pero digamos que es una herramienta útil y que se puede agregar en anexos, en trabajos a futuro, que también pudieran ser parte de nuestra propuesta como tal. De igual manera, todo este tipo de detalles que puedan generar un enlace con un sistema, con una propuesta como la que nosotros estamos brindando, que refuerce todo este tipo de detalles que nosotros encontramos durante el camino, como comenta Rocío y Leti. O sea, esta parte del agricultor le va bien, el agricultor tiene muchas fortalezas, el agricultor tiene muchos conocimientos, se puede vivir bien, se puede vivir simplemente de eso, o sea, puedes tener un trabajo extra aparte de eso, se puede dejar trabajando solo, todo este tipo de cosas que a lo mejor se desconocen y que a lo mejor es muy importante y que se pueden agregar en nuestros trabajos futuros, que otra cosa que nosotros también descubrimos, encontramos otro usuario de nuestro sistema, que es aquel que no es agricultor, no es investigador, pero es alguien que está interesado en, y no necesariamente pertenece a otras ramas, y también se puede interesar y puede utilizar nuestra herramienta como tal. Y bueno, solo para complementar lo que han comentado mis compañeros, si bien nuestro proyecto es a pequeña escala y ataca como un punto muy específico, que es la falta de información, sí consideramos que a raíz de que este vaya creciendo, que se vayan divulgando los mensajes que diseñamos para la estrategia de comunicación, pues se va a crear esta sinergia entre las comunidades. Y bueno, ya por último, como los trabajos a futuro, consideramos que una oportunidad que tenemos es hacer esta alianza con los académicos de Guamxochimilco, con los agrónomos, ya que ellos son los que van a buscar a las comunidades para empezar a implementarles la agricultura orgánica en las tierras. Entonces, consideramos que la herramienta puede ayudarles a esto y llevar el mensaje que quisimos emitir con el sistema y con el proyecto. Sí, por favor. Hola, buenos días. Tardes ya, ¿no? Pues igual quería tomarme un minutito para felicitarlos por el trabajo que realizaron durante estos dos años, el producto que obtuvieron al final. Y bueno, un poco sobre su aportación. ¿Ustedes cuál creen que es la aportación más importante de su proyecto? ¿La metodología híbrida de la que hablaron varios de ustedes o el sistema de información? Y bueno, dependiendo de la respuesta, ahorita hago la siguiente pregunta. Es para los cuatro. Yo creo que uno no existe sin el otro. La metodología híbrida nos permitió llegar al producto final, que fue el sistema de información, y la pensamos para que lográramos ese sistema de información. Entonces, creo que es igual de importante. Y ya con el tiempo, como lo fui mencionando, nos dimos cuenta que podía servir para realizar a cualquier otro producto tecnológico o sistema de información, más bien, este modelo metodológico. Pero sí en un principio fueron como pensados paralelos, en conjunto, para lo uno, para lograr el otro. Bueno, yo considero que si bien el modelo híbrido, la metodología híbrida surgió a partir de la necesidad de crear ciertas especificaciones que nos piden en MADIC, creo que sí, como dice Leti, es algo que nos va a servir a futuro, y no solo en proyectos tecnológicos. Como que yo sí me quedaría un poco más con el modelo, pero reconozco también que no existiría ese modelo si no tuviéramos este reto encima, no lo hubiéramos pensado ninguno, porque ya tenemos una forma de trabajar y no hemos tenido la necesidad de hacerlo de otra manera. Bueno, yo sí coincido, nuestra aportación más importante es el modelo metodológico como tal, y el resultado del uso de nuestra metodología es el sistema. Y tan palpable es que seguimos esos pasos, ese ABC y fuimos llevando de la mano y fuimos acotando tal cual como si fuera, se ve raro la analogía, pero nuestro hijo y lo fuimos ahí adaptando y acomodando hasta que llegó a este punto, pues con sus asegúnes, porque ciertamente el tener que integrar diferentes metodologías hace que tengamos que, pues como comentábamos anteriormente, quitar unas, poner otras, adaptar, y de igual manera, esto no nos sirve, integrar de igual manera muchos instrumentos, muchísimos instrumentos para que nos puedan dar un resultado y se pueda ver en algo palpable. Entonces, yo creo que si nuestra aportación más importante es la metodología y como resultado de esto es organte. Bueno, yo coincido un poco más con Leti, sí considero que si bien finalmente el sistema pues es lo que podemos ver, pero también fue este resultado pues del trabajo no sólo de la base de datos, sino de los datos que pudimos obtener, sino pues de muchas otras tácticas que diseñamos y bueno, que se basan en nuestra planeación inicial de qué es el modelo, pero yo no les pondría una jerarquía, creo que justo lo que intentamos hacer con el establecimiento del diálogo inicial fue no ponerle jerarquía a cada uno, o sea, el proyecto no iba a girar sobre uno, sobre otro, pero si bien el modelo es nuestra base, pues también tuvimos un par de resultados ya tangibles. Ok, los cuatro creo que coincidieron en que el modelo es una parte importante, ¿cómo creen que evaluarían un modelo de esa naturaleza? Si tuvieran que evaluar el modelo, porque es alguna aportación importante en su proyecto, ¿cómo planearían esa evaluación? Bueno, cada fase de nuestro modelo tiene un objetivo, bueno, uno o varios, tiene varios objetivos y bueno, considero que podríamos evaluarlo si estos objetivos se cumplieron o no, por ejemplo, en la fase uno, hacer un diagnóstico de entorno y necesidades, que es como el inicial, o sea, si lograste ese, bueno, ¿qué sigue? Por ejemplo, la sistematización de la información, creo que se podrá medir mediante el logro de estos objetivos para llegar finalmente a la entrega, que es ya, en este caso, bueno, ya tener la herramienta, el prototipo funcional. Bueno, sí, solamente, se puede evaluar porque cada una de estas fases están muy delimitadas con actividades que nosotros pusimos y cada una de ellas tiene un entregable, este entregable es necesario para poder pasar a la siguiente fase, entonces, así es como nosotros lo estamos evaluando, no podemos pasar a la siguiente fase si no se ha terminado esta fase inicial, que da pie o que se necesita todo esto para poder avanzar a la siguiente fase. Sí, justo, todo lo que dicen, y yo agregaría, y yo agregaría, y me parece fundamental, que es creo que, pues, parte del trabajo académico, que es que se ejecuten, digamos, si lo ejecutan, la idea es que, no sé, algún día nuestros compañeros abran nuestra idónea comunicación de resultados y lo vean y digan, me puede funcionar, y entonces, creo que también una forma de evaluarlo, si no es como muy práctica, muy pragmática, para que nosotros lo hagamos, pues es la ejecución de este mismo, y la adaptación también, ¿por qué no? Lo mismo. Muchas gracias. Ya es todo. Bueno, yo me voy a tomar la libertad de, en primer lugar, agradecer a mis colegas que están aquí presentes, a nuestra invitada, ¿no es cierto?, la maestra Adriana Sánchez, que nos mira desde allá, ¿no es cierto?, a la maestra Nora Morales, que también nos acompaña, y tuvo, ¿no es cierto?, la amabilidad de leer el proyecto, ¿no es cierto?, a mis colegas, ¿no es cierto?, queridas colegas, a Deyanira y a Gabriela, por apoyarnos, también agradecer la coordinación de la MADIC, ¿no es cierto?, todo el esfuerzo que ha desplegado para asegurar los objetivos de este proyecto, eso es algo que hay que reconocer, y felicitarlo a ustedes por el trabajo que han hecho, ¿sí? Yo me voy a tomar la libertad de decir algunas cosas, algunos comentarios muy generales, y quiero ver su posición al respecto. No voy a hacer unas preguntas así como ya se ha dicho todo, y ya lo que resta es más que nada, ¿no es cierto?, consolidar el trabajo. Yo creo, en primer lugar, que hay algo que se juega en el proyecto que es la coherencia interna, independiente de si uno como profesor tiene, está de acuerdo o no con el trabajo, le parece pertinente o no, ¿sí? Yo creo que el trabajo se juega respecto de sí mismo en una coherencia, y lo que uno evalúa es esa coherencia, ¿sí? Yo creo que ustedes han hecho un esfuerzo por, y lo han demostrado, ¿no es cierto?, en sostener esta propuesta híbrida como parte importante y sustancial de esa coherencia, ¿sí? Y otro aspecto que me parece importante resaltar respecto de eso es que al ir a interrogar y al, voy a decirlo metafóricamente, empaparse con el trabajo de casos, ¿no es cierto?, el estudio de casos que hicieron en esta comunidad, lograr producir, ¿no es cierto?, esa coherencia respecto de las necesidades de esa comunidad. Yo creo, yo creo que eso es una metodología en sí misma y eso es un gran valor de contribución que ustedes han hecho. Ahora bien, sin embargo, yo visto por las preguntas que hacen los demás profesores es la tensión que produce esa coherencia. Cuando uno aloja un proyecto o un producto respecto de una localidad muy específica, tal vez el producto termina trabajando solo para esa localidad. Yo, digo, para hacer un símil, una cosa que me parecía muy interesante es el uso de palabras que solo se usan, por ejemplo, en ciertas comunidades para entender algo y que son muy difíciles de formalizar y llevarla a un plano general. Entonces, insisto que ¿cómo mantener esa coherencia? Y yo creo que ustedes han logrado muy bien mantenerla, digamos, enfrentándose a dificultades de contexto, enfrentándose a dificultades de recursos en general, de tomar decisiones, de los tiempos de la maestría, resolver. Y eso genera una improvisación de alguna forma que uno evalúa también como algo muy importante. Ahora, ¿qué es lo que yo considero una debilidad? Una debilidad que me parece que hay que afrontar es que lo orgánico, lo propiamente orgánico de una producción agrícola quedó como desplazado. ¿Qué es lo orgánico? ¿Qué es la producción orgánica? Ustedes hablan básicamente de rescatar información o conocimientos milenarios, de contactarse, conectarse, digamos, con las necesidades de la comunidad, etcétera, etcétera. Pero lo orgánico es parte incluso de una valorización comercial muy grande hoy en día. Hay certificaciones, agarpa maneja, dinámicas de certificación. En otros países se utiliza lo orgánico. Ustedes estuvieron en Europa y se darán cuenta que lo orgánico no existe en Europa. Tienen otras concepciones, otros estándares. Entonces, ese es un límite general. Pero me gustaría plantear que eso es una debilidad que hay que ir enfrentándola. Bueno, yo dejaría y no sé si tienen algo que decir al respecto. Yo ya me callo. Sí, tienes razón. Estuvimos explicando un chorro de cosas y creo que se nos pasó, no sé por qué, los nervios, el tema de qué es lo orgánico. Sin embargo, creo que sí lo… incluso desde la justificación por qué la agricultura orgánica podría ser una de las varias soluciones a los problemas que ellos tienen y de hecho es una solución que ellos, esta comunidad en específico ya habían decidido tomar, mudarse a este tipo de producción, pues es porque aporta a la seguridad alimentaria de entrada y además es un tipo de agricultura que no utiliza químicos, lo cual podría aportar también a revitalizar la vida de sus tierras. Esa es la agricultura orgánica. Y bueno, respecto a dónde se podría ver lo orgánico, finalmente la información que estamos en este momento brindando, tanto el proceso con las fases y las subfases, el material que recogimos y responde justo a este cotejo que hicimos con los académicos de Guam Xochimilco, de cómo se está haciendo actualmente, cómo están ellos llevando estos proyectos de incluir la agricultura orgánica en algunas comunidades, bueno, si justo en el libre de químicos, que a lo mejor ellos se hagan sus compostas, de tener su captación de agua, si bien a lo mejor nos falta un esfuerzo que justo platicábamos mucho en las asesorías, de integrar una parte de certificaciones donde los agricultores puedan conocer qué necesitan para obtener tal sello o con quién tienen que ir al ponerlo a consideración con los agricultores y un poco en platicando con los académicos, en este momento ellos están empezando apenas a mudar, están integrando estas técnicas o esta manera de hacerlo a sus cultivos, por lo que ahorita esa información realmente no les va a significar nada, sin embargo, sí lo tenemos planeado para un futuro, que en la plataforma hubiera una liga donde ellos pudieran obtener toda esta información y por qué no ya cuando estuvieran bien consolidado el proceso pues ya pasar a lo siguiente que es la obtención de algún certificado en caso de que les interesara. Sí, a lo mejor sí faltó coincido una parte donde se hiciera notar esta parte de la agricultura orgánica pero si bien nuestro sistema toda la información que se está dando tiene esa perspectiva, de hecho cuando tú seleccionas los cultivos que quieres hacer uno de los puntos bases de la agricultura orgánica es el policultivo, por ello te permite el sistema te permite elegir diferentes cultivos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que existen una serie de cultivos que si tú siembras requieren muchos sustratos de la tierra y entonces el sistema como tal te sugiere cuáles son los siguientes cultivos que tú deberías de sembrar para que te pudieran recuperar todos estos sustratos. Entonces a lo mejor aquí ciertamente coincido será una debilidad que a lo mejor habría que fortalecer y hacerle hacer evidente más al usuario que está haciendo este tipo de datos pues porque en realidad el sistema como tal la información que te está dando es enfocada a la agricultura orgánica por este concepto. Una de las primeras asesorías que tuvimos fue primero delimiten cuál es el proceso agrícola y después pasamos a qué es el proceso agrícola orgánico y fue algo muy una tarea muy reveladora porque investigamos cuáles eran las fases del proceso de cualquier proceso agrícola y después cotejando con el investigador de la UAM fuimos viendo qué era sustituido por ciertos elementos o qué fases a lo mejor quedaban completamente eliminadas porque invadían esta cuestión orgánica y fue así como lo trabajamos también hablando un poco del problema de que lo acotamos a una comunidad y después fue un problema como generalizarlo sí fue un problema al inicio los primeros trimestres cuando empezamos a delimitar qué íbamos a trabajar porque nos decían por qué sólo una comunidad o sea sólo le va a servir a esta comunidad el sistema de información y qué hay de los demás etcétera y con el tiempo se fue resolviendo que las necesidades sí eran de la comunidad en específico pero también dibujamos un patrón de un tipo de actor y en ese patrón o en ese tipo de actor pueden entrar muchas otras más personas que no nada más son las personas de San Pablo Totepec y también un punto en donde nos abrimos a la generalización en el sistema fue en el cúmulo de información que investigamos para la base de datos que fuera funcional para más personas no sólo para los cultivos que se pueden dar en San Pablo Totepec mil falta porque no iba de esa forma nada más y entonces fue cuando se dio la cuestión de la zona geográfica la cuestión de los cultivos más idóneos para una huerta la temporalidad etcétera entonces fue como abriéndose digamos el acotamiento nos sirvió para empezar a abrir el proyecto y se vuelve a acotar o yo siento que se vuelve a acotar un poco y ahí ya es como otra vez regresar a las raíces del proyecto cuando los agricultores van a aportar que es nuestra idea con sus conocimientos es decir bueno yo coincido con la fase tal con la subfase tal del proceso agrícola pero a mí me funciona esto en mi comunidad y a lo mejor alguien que está en otra comunidad totalmente opuesta le funciona lo mismo o no le funciona lo mismo y lo va a compartir y entonces ahí se va a generar la comunidad que deseamos que se genere en Organtec ya disculpa Rocío pero es que no me manejo el protocolo tienes que pedir que salga la audiencia para deliberar gracias bueno es lo más complicado que me ha tocado decir le pedimos a la audiencia que por favor se retire vamos a deliberar gracias 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 Gracias.